La Bartola era objeto de chismes de lavadero, por fufurufa envidiaban su ropa en el tendedero. Dicen que usaban desergente, decían que usaban un detergente de todos el más caro, para nada es el más caro, pero sí es el más fregón. Aprendan a comprar todas, pues la vida es complicada, si no quieren que su gasto se les vaya de volada. Vuela, vuela, palomita, párate en el tendedero, dile a todas las señoras, que rindex es el mero mero.